...comandante, allá en el cuartel de la montaña y en los distintos estados del país, guarniciones, eventos para recordar a nuestro comandante Hugo Chávez. El día jueves, que es el día 15 de marzo, fue la fecha donde trasladamos desde la Academia Militar del Ejército Bolivariano en Fuerte Tiuna hasta el cuartel de la montaña, nosotros vamos a hacer el acto ya para finalizar el quinto aniversario de la partida de nuestro comandante. Invitamos a todo el pueblo de Venezuela, al pueblo caraqueño, recordemos ese día cómo ocurrió la cantidad de venezolanos y venezolanas, y no sólo venezolanos y venezolanas, sino ciudadanos del mundo que vinieron a Venezuela a despedir a un gran líder, al comandante Hugo Chávez. Allá está en el cuartel de la montaña y nosotros queremos ese día, pues, hacerle un reconocimiento especial al comandante Hugo Chávez. Otro punto que tratamos, porque tiene mucho que ver con nosotros, es algo muy bochornoso que ocurrió ayer y está ocurriendo hoy todavía en Colombia, de verdad estamos muy preocupados, una preocupación, una altísima preocupación por lo que ocurre en Colombia con estas elecciones que hicieron, ¿no? Ustedes, el jefe de, yo creo que le dicen en registraduría, decir el mismo día de las elecciones, no, mira, lo que pasa es que las valetas no alcanzaron porque no me dieron suficiente plata. Imaginemos eso, ¿no? Imaginemos que le digan a la gente, vaya y saque una fotocopia en su casa y véngase con la fotocopia en la mano, qué cosa tan horrible, Dios mío, eso ocurre en Colombia, ahí cerquita, que no nos pase eso a nosotros nunca, nunca. Yo inclusive estaba pensando, después de las acusaciones que hicieron desde Colombia, incluido el ministro de la Defensa, que los hackers venezolanos y rusos iban a interferir en las elecciones colombianas, aquí estoy tratando de ver cómo hace un hacker para meterse en una fotocopia de una planilla que la gente la puede sacar a su casa. A ese nivel de retroceso está la democracia en Colombia. Pero más allá de ese sistema de votación, está lo perverso de ese sistema de votación. Innumerables denuncias de, ah no, esta tiene el candidato que no es mío, fuera aquí, esta no venta. Esas fotocopias no me gustan, solo porque la persona es conocida militante de un partido. El pago grosero, hay tomas, hay grabaciones, afortunadamente hoy cualquiera con un celular anda en la calle y anda grabando cosas. De pago, de chantaje, de violencia, de reclamos no atendidos por la gente. Y luego, aquí están los resultados. Nosotros estamos esperando con mucho, mucha ansiedad el pronunciamiento de Almagro, felicitando ese proceso. El pronunciamiento de Estados Unidos diciendo que es lo mejor del mundo. Ya veíamos algunos voceros de la derecha colombiana, como Alberto Rabel, diciendo aquí sí se respeta el derecho al voto. Que es civismo, que es civismo. Y uno se queda sorprendido de lo que es capaz alguien de hacer por mantenerse en el poder. Aquí en Venezuela se están llamando unas elecciones. Sí, obvian eso porque eso implica controles, ¿ves? Implica controles. Ahí están descarados que los resultados los mandan por mensaje de texto. En la mesa tal de tal sitio, tantos votos y eso queda, palabra santa, palabra santa. No hay forma de que la voluntad del pueblo expresada en un centro de votación sea el verdadero reflejo de lo que la gente quiere. No. Allá gobiernan las oligarquías, gobiernan la burguesía colombiana, gobierna el narco paramilitarismo, gobierna una mafia y bueno, eso perjudica a toda América. A toda América. Es sumamente peligroso lo que está ocurriendo en Colombia. Muy peligroso. Alertamos al mundo y a los pueblos libres del mundo sobre lo que está ocurriendo en Colombia. Puede generar hechos de violencia, ya algunos superados por la trampa, por la manipulación. Y yo les garantizo que dentro de un rato saldrán, darán una rueda de prensa, el éxito de estas elecciones. Dan pena, en verdad las autoridades, dan pena al presidente Juan Manuel Santos por lo que ocurrió en Colombia. Venga para Venezuela para que aprendan cómo se hace una elección. Que la gente llegará y encontrará un tarjetón electrónico, vote, votó, emita su voto, usted ve el voto, le sale un papelito con el voto, verifique, a este es meterlo en la caja. De manera que ahí haya trampa. En Colombia no es así. En Colombia usted vota si tiene cómo sacar la fotocopia. Hubo gente, esto no es mentira, que dibujaron la tarjeta, pusieron un muñequito y este es Duque y este es María no sé qué cosa, la otra señora que estaba ahí o la otra persona y estos son los que están aquí. Porque no tenían cómo sacar una fotocopia. Recordemos además que en Colombia el 42% de las personas en edad de votar, en edad de votar no tiene derecho al voto. Porque es absolutamente excluyente los sistemas electorales. No está inscrito en el registro, no le permiten pues. 42%, solo votan los autorizados. Tienen un universo de 36 millones de votos, según ellos. Vamos a ver qué números anuncian. Vamos a ver qué números anuncian al final de participación. Pero ayer se hablaba de 31% de participación, que podía llegar al 36%. Vamos a ver. Aquí en Venezuela nos estamos preparando para el 20 de mayo las fuerzas revolucionarias. Miren, miren, estamos sueltos, desatados, haciendo lo que nos corresponde hacer. Ayer el Partido Socialista Unido de Venezuela arribó al carnet, carnet en mano. 2 millones 648 mil 940. En mano. Esto no es que me echaron al cuento y no necesita. Fíjense lo siguiente. Para sacar ese carnet, la gente tiene que presentarle el original de su cédula de identidad. No es una copia. Hay que estar debidamente identificado. Y ahí saca su carnet. 2 millones 648 mil 940. Se dice rápido. Aquí para legitimar a un partido requiere algo así como 85 mil, 81 mil.